El torneo Surf City El Salvador Latin Pro está a punto de comenzar. La competencia reúne al mejor talento surfer de América, dividido en seis categorías. Un día antes de la competencia, este martes 12 de noviembre, los participantes practicaron en las olas de la playa El Tunco, del Departamento de la Libertad, donde se realizará el torneo. Cerca de 200 concursantes de 15 países y 31 surfistas salvadoreños, incluyendo a Brian Pérez, el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mantienen expectativas altas. Mi expectativa es divertirme en estos días, divertirme creo que es lo más importante en un surfista y un deportista. Y la verdad es divertirme y enfocarme hit por hit y que sigo hit por hit y ir ganando y al final se tenga el resultado que quiero. De acuerdo a la ministra de Turismo, Morena Valdés, la actividad representa una oportunidad de inversión para El Salvador. Actualmente hay más de 35 millones de surfistas a nivel internacional, generan más de 50 mil millones de dólares y divisas en tema de industria y de turismo. Y esto quiere decir que El Salvador tiene toda la posibilidad de ser el ancla de la región, de distinguirse de todos los países de Centroamérica como el mejor país para surfear y visitar sus otros destinos turísticos. De la misma forma, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Surfistas destacó la riqueza del deporte en el país. Y el mundo lo que está viendo de El Salvador es que tienen un potencial inmenso en olas, mucho talento y gracias a la articulación de las instituciones, es que ellos, los chicos, van a tener un respaldo técnico e institucional para poder salir fuera de El Salvador y demostrar el nivel que tienen. Lo único que les falta a los chicos es Rosa Internacional, porque talento y olas tienen. El torneo comenzará el miércoles 13 de noviembre. Debido al alto número de concursantes, puede ser alargado hasta el domingo 17. Este es un reporte de laprensagrafica.com.